Vas a grabar como te entra mi chica en la cola No, escucha, escucha, eso se escucha, boludo Ay Uh, venga, venga 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 Venga, venga 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 Ah Ah Esa me había cerrado Si, venga TN Venga 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 Se me lavió, se me lavió Se me lavió Se me lavió un poco ¿Que no tuviste lag? ¿No tuviste infancia? Pasen por caja Ah, si No rompan coño No, naque, enserio No, enserio, naque Puta madre ¿Que pasó? O sea, es maricón Uuuu Que buen tema Ah, ¿por qué pongo si la saca? Que estúpido Eh, ¿por qué la pongo si la saca? Jejejeje Come on Hora 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 ¡Jamás! ¡Apa, europe! ¡Nunca! ¡Fu! A ver si es algo Estoy haciendo... Nosotros estamos bajando el tiempo en... Estar tan que el Bruno no hubiera podido estar con chan estos pases Seguro estamos bajando acá, weah Me está diciendo yo, que imagino No, chanme, no, por favor Voy a... Voy a hacer mi risk con mi... Cruzadita, oh Con arma de... De condena Oh, dragón volador Dragón volador Dragón volador Sí, sí, sí Me ha tragado dragón volador Dragón volador Dragón volador ¡Vola con esta! ¡Vola con esta! ¡Vola con esta! Vieron lo que me cayó Por favor, déjame tu ayuda ¿Qué? ¡No! No... Dóna que se te da para el escudo ¿Cuánto no te quise dar el escudo? ¡Mama mia! ¡No hable mal de mí! No, no me lo he lucho Dejame ser presente Te dije... Si quieres dar el escudo parque... Y... me lo das No. Tira el bug, tira el bug Mentira, pero no me fallo, claro que es que lo he dado No, no me lo creíste dar, dijiste que no dispara y lo se fue triste, y... se va a nierd'a Se... seducime esta Que, gorda Ah, Poli, ¿será que estoy... estoy volviendo a que no os pide el otro? Quiero buff. Joder, p***. En fin, para mí me pongo en 202 millones de daño. Sí, aguanta. No, ¿cómo le va a cobrar? Pasa para abajo. Para abajo, para abajo mami, para abajo. Un poquito para arriba. Para arriba, para arriba. My gato, my gato, oh my gato. Para abajo, para abajo. Vale, que es una bomba. Pepeee. Help me, f***. Let's go. Una era una... Droidream. Congelá, infame, congelá. Se dio te vida. Se salió el otro de Rango. Se grita. Se viene, se viene. Se viene, se viene. Se viene, el gordo va, el gordo va. El gordo le gusta el frío. Ahí está. Ahí está. Yo lo compro, yo lo compro. Ya, mirá. Mirá el cabezón. Se queda a su izquierda, mirá. Un puto cabezón. Bubblehead. 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 La primera que miró la cabeza. No, si se ve a dos kilómetros. Pero lo tiran mal, coño. Túrnete. No, yo lo tiré bien. Yo se lo tiré bien. Está bien, está bien que es tan fácil esto. Pero si no, lo puso el pedo. No, no, lo tiramos bien. No, no. Ya salen de tu cabeza de la cabeza. Ya se sabe, por qué es tan fácil. Puedes tirarme esta. ¡Ay!